Buenas tardes, Rosmarie Tapia, presidente del programa sociocultural Siembra de Lectores. Recuerdo que a la primera persona que le comenté mi proyecto, porque ese tiempo era un proyecto, fue a la profesora Isolda de Leo Peser. Comienzo yo a estructurar el programa y llega a Excedra la poeta aguadulceña Aura Méndez de Canova. La incorporé. Ya anteriormente le había participado a Salvador Medina Badaona y quedó encantado con el proyecto. Entonces hay varios fundadores. Este es un programa para promover la lectura a nivel nacional. El programa sociocultural lo creé en el 2002. Varios años estuvo en un plan piloto hasta cumplir ciertas metas. Hoy, 20 años después, estamos satisfechos con su realización. En la página web www.siembradelectores.com encontrarán información sobre la estructura del programa. Naveguen por esta página para que observen el trabajo realizado por un grupo de personas comprometidas con la cultura en general, con la lectura en particular. Contamos con 392 círculos de lectura presenciales, uno virtual con 4.800 miembros. No puedo dejar de mencionar al doctor Gustavo Salón, que fue uno también de los cofundadores de este proyecto. Recuerdo que el profesor Dogman Aguirre quedó encantado con el programa. Todo se ha ido incorporando. ¿Cuáles son las actividades de este programa? Tenemos unas actividades fabulosas, porque tenemos una comunidad. Una comunidad, una comunidad de lectores, una comunidad de personas interesadas en la literatura. Tenemos la noche milenio mensual, que promueve la literatura con el círculo de lectura milenio de agua dulce. Hace corales, comenta libros, presenta autores. Siembra de lectores y letras de fuego. Tienen un programa semanal, que estuvo suspendido porque estuve delicada de salud, que se llama Letras de fuego, pasión por la literatura, donde presentamos diferentes aspectos de la narrativa. También tenemos presentaciones poéticas y canto lírico en ese programa, que han quedado encantados las personas. Momento poético y momento lírico. El momento poético, Aura Méndez de Canova, Salvador Medina Barahona. El momento lírico tenemos al mejor tenor de Panamá, Raúl Reiner Tapia, y a una soprano maravillosa, Mariamar Antinorio. Yo voy a tener mi presentación de la novela de esta feria vía virtual por el programa Siembra de Lectores. Ya les avisaré. Tenemos la Secretaría de Análisis Literario, bajo la dirección de Julie Guterres, que tanto participa en el programa sociocultural Siembra de Lectores, como en Letras de fuego, con análisis de obras maravillosos. También vamos a crear tres secretarías más. Secretaría de Lingüística, con asesoría de la profesora Isolda de León Becerra. Gestión cultural para repartir libros. La Secretaría de Conciencia Ecológica, por el ingeniero Kervin Fernández. Todas son buenas noticias. Adelante.